¿Qué es la ley de dinamización del sector comercial? Nosotros tenemos la obligación de ayudar a dinamizar la actividad económica en nuestra región. En el sector comercial en concreto, como saben, aprobamos una ley de dinamización del sector comercial el año pasado. Gracias a esa ley se han creado 22.000 puestos de trabajo más en el sector comercial y hemos incorporado otras medidas como liberalización de horarios comerciales, etc., que tienen por objeto facilitar que esa actividad económica se adapte por parte de los empresarios a las necesidades de sus clientes, de los clientes que vienen a comprar y también a los acuerdos que tengan con sus trabajadores. Ahora queremos dar un paso más. Como saben, ayer presentamos y aprobamos los presupuestos de la Comunidad de Madrid con una rebaja fiscal que tiene por objeto seguir en esa dirección, que es facilitar a los ciudadanos el tener más disponibilidades económicas, más dinero en su bolsillo. Queremos que los madrileños, como les dije ayer, que han hecho ya muchos esfuerzos a lo largo de todos estos cinco años, apretándose el cinturón como el que más, racionalizando nuestro gasto y manteniendo nuestros magníficos servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, ahora se vean beneficiados de ese esfuerzo con una rebaja de los impuestos, especialmente el impuesto de la renta, transmisiones patrimoniales, etc., que les permita contar con más dinero en sus bolsillos. Con esto lo que pretendemos es que puedan soportar mejor la crisis, que puedan consumir más, que puedan invertir y que puedan ayudarnos a dinamizar la economía. Cuando hay más consumo, cuando hay más actividad económica, cuando hay más inversión, se generan más oportunidades para todos, se generan más puestos de trabajo y a su vez se consigue mayor recaudación de recursos públicos. Y ese es el círculo virtuoso que nosotros queremos y al que estamos acostumbrados en la Comunidad de Madrid.